Será la asamblea plenaria que determina en este momento la sesión ordinaria de la asamblea estatal y obviamente la asamblea estatal quien discutirá de a fondo esa situación. La guerra mediática y obviamente esta guerra de baja intensidad que se está dando a partir de las declaraciones y desde luego con las acciones en contra del pueblo de Oaxaca y obviamente violentando la autonomía de las escuelas. Hoy Gavino dice que las escuelas son del Estado, cuando él ha declarado todo el tiempo que las escuelas las hacen los pueblos, las hacen los maestros, las hacen los estudiantes, los padres de familia y bueno, en el discurso está precisamente lo que pudiera estarse discutiendo y obviamente evidenciando la posición del gobernador. No, de ninguna manera es un asunto a todas luces anunciado, la posición del movimiento democrático, el repudio a utilizar como pretexto el tema de las escuelas, las necesidades del pueblo y obviamente de nuestros estudiantes y decirle a Gavino Cue pues que pintando arbolitos y apretando tornillos no se resuelven las demandas de los estudiantes, ni toda la demanda, ni siquiera lo mínimo que se le debe al pueblo de Oaxaca hoy. Hay que decir que el tema de lo que están haciendo y lo que están declarando los gendarmes aquí en Oaxaca es en complacencia del gobernador del Estado y obviamente que el papel que está jugando es un papel de salvar, como lo hemos dicho en otros momentos, salvar su cabeza.